Muchas gracias por las explicaciones. De todos es conocido que uno de los problemas más importantes que tienen las dos jurisdicciones, tanto la concienciosa como la laboral, es la ejecución o el retaso de la ejecución de sus resoluciones y autos. Desgraciadamente, en algunas administraciones o parte de órganos de una administración, es habitual ejecutarlas o retrasar su ejecución por cuestiones que no son precisamente de la tutela de los derechos efectivos. En el caso de nuestra corporación, y me alegro de que me dé los datos y también que me haya hablado de la sentencia de los conductores, yo quisiera decirle que usted conoce y no sé en qué situación estarán las demandas y reclamaciones que se han formulado por centales sindicales. Como no me ha dicho el contenido, yo le voy a decir sobre las que tendría interés sin conocer, que es un ejemplo claro de los retrasos de ejecución y que han excedido de los plazos establecidos legalmente, a los que usted ha hecho referencia perfectamente. Así, por ejemplo, las plazas que teníamos en bibliotecas, algunos derechos de agentes de movilidad, especialmente el tema de los habilitados nacionales. Y lo de los conductores sí que me gustaría, señor director, que ya que usted nos informara, si es posible, cómo van a ejecutarla en los términos al haber aprobado personas que no son las que habían aprobado inicialmente. Es decir, sé que están negociando con las centrales y me gustaría, si han publicado ya ayer su resolución, si tienen previsto alguna solución. Si puede ahora, si no en su momento. Es un tema que a mi grupo le preocupa. Y porque usted conoce que la situación que hay en las juntas, en donde hay tres conductores, incluso cuatro, dos, tres y cuatro, para un solo coche, y las retribuciones son las mismas. Eso es inadmisible. En cuanto a cosa juzgada, tampoco me ha hablado, y me agradezco que me conteste usted, en relación con los autos recientemente y los que han venido durante dos años o un año, recayendo en los responsables de las instalaciones deportivas. Y me gustaría, ya que usted firmó las resoluciones, que en cuanto a cosa juzgada, recientemente y con cargo a la sanción que se impuso al director y responsable de la instalación de Orcasur, y que se ha repetido también para el director de Orcasitas. Usted firmó esa resolución. Usted sabe que desde el 2016 se ha pedido información directamente sobre las instrucciones en cuanto al contenido de las funciones. Sé que es complicado el tema del IMD, pero mi grupo considera que, a la luz de las encuestas y que ustedes han publicado sobre la percepción de los servicios públicos en las instalaciones, precisamente estas son las que gozan de un notable alto y sobresaliente. Son las primeras en el índice de calidad. Y yo, en este sentido, le pregunto, ¿piensen ustedes rectificar estas situaciones, teniendo en cuenta que es previsible que recaigan en otras de igual naturaleza? Nosotros pensamos que son actitudes ejemplares, eficaces y eficientes. Y mi grupo sí está preocupado por una deslegitimación que puede, de cierta manera, repercutir en la prestación de los servicios. Me gustaría saber su opinión. Voy acabando. Solo decirle que son ustedes los que tienen la responsabilidad de la ejecución y que, por favor, le existo a que ustedes lo ejecuten para garantía de los derechos que tienen tutela efectiva y también de la cosa juzgada. Si no, incurrirían en un desgobierno y en una responsabilidad mayor. Muchas gracias. Gracias, Begoña. Gracias, Begoña.